Cebolla caramelizada, el mejor acompañante que hay. Te voy a enseñar a hacerla. Esto es lo más rico que usted va a usar para acompañar pescado, para acompañar carne. Usted lo puede usar, ay Dios mío, como un hamburger, como un hot dog. Mire, mire cómo suena eso, qué rico. Ya yo le puse aceite y tú puedes cortar la cebolla en julianas, en ruedas, como tú quieras. Lo primero que vamos a hacer, después que la pusimos en aceite, es que vamos a esperar a que ella empiece a ponerse como cristalina. La va moviendo, la puede dejar sola un ratito, pero cuando usted ve que ella empieza a ponerse cristalina, significa ya estoy en camino. Y ahora, que la ve que ya está como monguita, mire, mire, mire cómo ella está ahora cristalizada. La ve como brilla, se ve suavecita. Ahora es que le vamos a poner dos ingredientes, que es un poquito de sal, así que no le tiene que echar tanta sal. Le vamos a echar un poquito de pimienta, por acá, pimienta. Y, y, olvide decirle que le vamos a echar un poquecito de adobo. Un poquito de adobo, un poquito nada más. Y vamos a mover, seguimos moviendo, y cuando usted vea que ella empieza a ponerse doradita, es que le vamos a echar el próximo ingrediente. Lo que hacemos, porque tampoco queremos que se nos queme, es que le vamos a echar un poquito de agua. Un poquito, para que ella siga cocinándose. Y cuando esa agua se evapore, es que le vamos a poner el ingrediente secreto de las cebollas caramelizadas de María María. Lo sigue moviendo bien, así, y entonces... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡No ha pasado nada! Que ese quentecito, ese cuadro, tiene vida propia. Lo sigue moviendo bien. Y mientras esa agüita se está secando, yo voy a darme mi sorbito de café bucelo. ¡Mmm! 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 Cuéntame, ¿qué le pones tú a tu café? Te lo tomas negro, le echas azuquita y cremita, o que tú haces. ¡Mmm! Ahora que está doradita, le vamos a echar el ingrediente secreto, que es salsa inglesa. Hay gente que le pone azúcar, yo no, yo le pongo esta salsita inglesa. Mira cómo suena, mira qué rico. Y esto es lo que le da ese toque tan sabroso, mire qué belleza. Dígame si se te está haciendo la boca agua. ¡Ay, qué rico! Ahora sí que está listo. ¿Y con qué voy a comerme esta delicia? Pues me la voy a comer con un bistec. Usted sabe que esto, usted realmente se lo puede poner al pescado, a la carne, a un hot dog, a un hamburger, encima de queso. Pero miren, miren dónde lo vamos a poner. Acá. Unos bistecitos que yo hice, ay, 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 que no se me caiga. Ahí está, ahí está. Y vamos a ponerle ahora la cebollita. Quiero que vea este espectáculo. Mire esto, mire esto. Dígame si se le está haciendo esa boca agua. Mire qué belleza. ¡Oh, my God! Vamos a probarlo. Y le voy a decir algo. Yo lo voy a probar sin la carne. Voy a probar primero la cebollita sola. Vamos para acá. Vamos para acá. ¿Está viendo el humito? Uno, dos, y... ¡Oh, my God! ¡Qué rica me quedó esa cebolla caramelizada! Comparte esta receta para que me quede en su mura y la pueda hacer igual que yo. Gracias por acompañarme. Y a todos los que entran a criticar aquí a mi cocina, quiero recordarles algo. Que por qué es que yo cocino con el pelo suelto, pero hoy lo tengo recogido. ¿Por qué me he visto tan elegante? ¿Por qué uso tantas prendas para cocinar? ¿Y por qué siempre tengo un desastre en mi cocina? Porque yo no soy chef. Yo soy motivadora. Y en mi cocina usted cocina. ¡Miren! ¡A tu propio riesgo! María, 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 mujer fascinante. Hablando de amor, cosas excitantes. María, 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 mujer diferente. A bando de fuente, a bando de fuente, motivando tu mente. La hora de la energía, de energía positiva, me trae María, 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 con toda su alegría.